Pumas tiene la calidad y capacidad suficiente para pelear la Liga MX y la Libertadores, pues cuenta con un plantel amplio y que siempre está luchando por una oportunidad para demostrar su calidad, así lo afirmó el mediocampista David Cabrera. Hay 22 jugadores que pueden jugar en cualquiera de los dos torneos, responder y competir por buenas cosas para la institución. Así como es, tal cual, con situaciones que pasan en el fútbol, no me está tocando tener regularidad, pero sigo trabajando igual que cuando era titular, esperando que regrese al puesto. Y bueno, en lo que respecta ahorita, pues entrar en los partidos que me toque hacerlo bien, responder y mediante eso buscar recuperar mi lugar. No sé, yo creo que hay un nivel de competencia alto donde toda la gente que hemos participado, me parece que ha hecho bien las cosas, en los medios que se nos ha dado, la gente que está siendo titular, pues lo ha hecho bien. Los partidos también se han presentado para que la gente que entre sea más defensiva, entonces yo creo que va por ahí, porque bueno, de mi parte he hecho las cosas bien, en lo que me han dado de minutos y en los entrenamientos siempre lo hago al 100. Entonces me parece que va por ahí, porque el equipo, bueno, tiene un plantel amplio, en el cual, digo, cualquier jugador que esté o que juegue lo hace bien.